Hola por los demás, pero voy a decir yo, cuán dichoso soy yo de tener a mi madre y a mi padre y que por misericordia de Dios puedo ver a mi mamá. Algunos ya no la tienen, desearían decirle en este día mamá, felicidades, Dios te bendiga. Te agradezco por haberme tenido paciencia, te agradezco por haberme cuidado, por haberme dado esas noches en vela cuando estaba enfermo. Quizás ya no le pueden decir así, pero yo gozo del privilegio de tener a mi madre y decirle que la amo mucho. De los siete hijos, yo no debería decir esto, que debería decirlo sería ella, pero de los siete hijos que Dios le permitió tener, he sido uno de los que casi cada mes le ha dado flores, sin faltarle. He sido uno de los que en el día de su cumpleaños, temprano, yendo para mi trabajo, le ha hablado a un caído de la gracia de Dios. Le hablaba y le decía, mamá, felicidades por su cumpleaños, Dios me la bendiga. Se me levantaba la boca, la perdón en la garganta. Yo le decía, mamá, la quiero y la amo mucho. El hijo puede dejar a su mamá y la esposa puede cocinar excelentemente, pero cuando usted llega a la casa de su madre y aprueba el sazón de la mamá. Es un sazón tan rico. Vuelvo y repito que la esposa puede cocinar excelente, pero no se le va a comparar. En qué consiste no me pregunte porque yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero es una gran verdad. No digo que la esposa quizás no ama al esposo, pero es que el amor de la mamá creo que es el único que se le puede comparar al amor de Dios. El hijo puede ser rebelde, el hijo puede estar en pandillas, puede ser un asesino, un drogo, un alcohólico, lo que sea, pero siempre en el fondo del corazón de la mamá va a decir, el hijo es bueno, aunque literalmente esté perdido. Siempre la mamá lo va a querer y lo va a amar con tal como es. Así, cabalito Jesucristo, me vio a mí cuando andaba perdido y él me amaba. Él me tenía cuidado porque habían dos que estaban orando por mí. Habían otros que se unían a esas oraciones por mí. Y solo la misericordia de Dios. La única misericordia fue lo que a mí me trajo una vez más a los caminos del Señor. La Biblia lo dice. La misericordia es mejor que la vida, lo dice la palabra. No fue otra cosa. Por eso yo le digo a las mamás que quieren a sus hijos que no son convertidos. Sigan morando. Sigan morando. El día de mañana van a ver a sus hijos convertidos. Y le van a ver que van a estar adelantando al Señor. Yo no me voy a ver con eso del Evangelio porque es el poder de Dios. El día que yo decidí seguir a Jesucristo una vez más, se fueron todos. Todos, todos me dejaron. Pasé el problema tan grande. Me acusaban de una cosa, me acusaban de la otra cosa que era mentira. Pero un día alguien me leyó el capítulo 5 de Mateo. Cuando decía bienaventurado. Cuando por mi caso a un hijo peren y digan toda clase de mentiras. Glores sean, nombre del Señor. Voy a leer una palabra. Escuche bien, esto va para todas las madres. Porque la que están aquí, pues han escondido el... Los que... Aquella mujer, Jesucristo, llegó a la casa. Y estaba una panada haciendo todas las cosas. Así, así, así. Pero había una que se sentó a la mano. Y la otra le dijo, Señor. Le dijo. No mire que mi hermana me deja sola con lo que hacer. Le dijo, mal, está mal. Sientense, síntense. La palabra. Le dijo. Ella le dijo. Escucha. La mamá. Y aquí se nos. Gracias al Señor. A mi padre era cristiano. 39. Gracias. 4 décadas. 4 décadas de la vida del Señor. Es que le decían. Antes que le decían. Decían. Cristo viene. Dios no se ha dejado de creer. Esa palabra. Ayer mismo decía. El pastor. Decía. Cristo viene. El apóstol Pablo dijo. Maranata. Y todo el mundo decía. Solo como dijo ella. Amén. Y eso lo significa. Maranata. Cristo viene. Dice en Proverbios. Capítulo 31. Una frase bíblica muy conocida. Dice así. La voy a leer. Para la dama. La profecía con que le enseñó su madre. Que hijo mío. Y que hijo de mi vientre. Y que hijo de mi deseo. No. Des a las mujeres tu fuerza. Y tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes. Oh la mujer. No es de los reyes de los destinos. Ni de los príncipes de la piedra. No sea bendido o olvide la ley. Y perviertan el derecho de todos los afiquidos. A la piedra. Al desfallecido. Y del vino a lo que ha marcado a alguien. Beban. Y olvídense de su necesidad. Y de su miseria. No se acuerden más. Dice el versículo 10 en adelante. Es virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche. Y da comida a su familia. Y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Glorias sea el nombre del Señor. Aleluya. Ábrame la puerta por favor a los hermanos que están allá. A los amigos. Perdón. Que nos visitan. Dios. Dios no me lo bendiga. Aarón. Aleluya. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Bienvenido a la casa del Señor. Que sigan viniendo. Es el mejor lugar en el cual le han deseado celebrar el Día de las Madras. Dios no te bendiga. Bienvenido. Así en esta hora, amada iglesia, vamos a seguir porque hay un programa que tenemos que respetar. Vamos a empezar en esta hora con los pequeños de la casa, que son los niños. Yo voy a dejar en este lugar así a las maestras. Las niñas saben qué es lo que van a hacer, lo que han preparado. Y Rebeca es nuestra hermana. Entonces, el maestro de los niños. Yo voy a tomar este lugar y para el tiempo. Dios bendiga para la iglesia. Amén. Dios bendiga. Amén. Estamos todos atentos en este día. Amén. Amén. Es un día de las rosas, como le decimos nosotros. Nos sentimos contentos por las damas. Amén. Cuánto le doy gracias a Dios por la vida de las damas. Amén. Amén. Se ven muy elegantes. Aquí se miran muy elegantes. Y es un privilegio verlas sentadas aquí. Los adornan. Amén. Y así vamos a pasar a los niños acá al frente para hacer algo junto con ellos. Gloria a Dios. Y así vamos a estar cantando un cántico para nuestras madres en esta preciosa tarde. Amén. Póngale mucha atención, querida madre, a su niño que le va a estar cantando en esta tarde. Amén. 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 Vamos a aparecer. Vamos a empezar el canto. Amén. Mami, 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 sos grande. Mami, 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 no hay otra como vos. Cuando vuelvo de colegio, la gente en la leche para tomar. Ay, mami, 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 sos grande. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Y el texto niño dice Aquí en esta semana somos hijos de los que vivan 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 amén porque el amor la madre dan a nosotros es un amor genuino verdadero y así vamos a estar regalando unos receptes a las madres de dignos hemos preparado algo para ustedes amén si vamos a estar dando el primer regalo a la hermana pastora vamos a decirle a uno de sus nietos le vamos a decir a nuestro hermano eric que le de a nuestra hermana pastora gloria a dios entonces le vamos a dar a la hermana pastora vamos a poner a nuestra hermana migaíl que le de a nuestra hermana siopana gloria a dios vamos a poner a nuestro hermano neita que le de a nuestra hermana mochita gloria a dios y nuestra hermana adriana le va a dar a nuestra hermana chila amén amén aplausos 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 otra primera semana que le de a nuestra hermana senayla por allá gloria a dios vamos a darle a nuestro hermano danielito daniel que le de a su mamá y a rebeca aplausos 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 nuestra hermana alcalá afuera managloria aplausos 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 vamos a poner a nuestro hermano Jair que le dé a nuestra hermana Carmen nuestra hermana Carmencita nuestro hermano Albert le va a estar dando camino a su madre a su hermano Albert le va a estar dando a su madre nuestra hermana suya Ava le va a estar dando a su hermana Marta desde lo fuerte iglesia y nuestros hermanos Nexa le va a estar dando a la hermana Sarita le va a estar dando a su hermana acá también que le dé a nuestra hermana Sarita gracias le va a estar dando a su hermana la señora que está allá bienvenida así vamos a dejar a nuestro hermano Nathan que le dé a su mamá gracias 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 Dios a Dios a las madres de esta iglesia a todas las madres del mundo también si Dios le contó el nombre de Dios en esta tarde sigámoslo gozando Dios les bendiga Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor. Es difícil. Lo digo porque cuando estoy jugando ahí, a veces no saludo a ninguno adentro. Un hombre, o sea, la gloria. Yo, sí, sí. Pero no estamos ahorita para eso, ya no tienen las palabras que hace ella, la que nos exhorta. Este, vamos a proseguir entonces, y vienen los dibujos, los caballeros. Me ayudo como Tomás. Me ayudo como Tomás. Me ayudo como Tomás. Me ayudo como Tomás. Gloria a Dios, alegres, hermanos. No hay por qué estar tristes y mucho menos enojados. Los cristianos que la van a Dios siempre tienen un gozo. Gloria a Dios, aleluya. Así es el tiempo de nuestro presidente. Te bendiga, hermanos. Te bendiga más. Te bendiga a las madres. Te bendiga de hoy. Dios bendiga a cada uno que pudo llegar al mejor lugar. Hoy que desperté en la mañana, estaba entre mis contactos, entre mi familia para poder enviar un mensaje ahí de que fuera del día de la madre. Y empecé a mandarse a mi hermano. Y empecé a mandarse a mi hermano. Pero ya no estaba a dos contactos. Era muy importante para él. La batalla en su casa por la gente, me lo dijo por el fin que no estaba aquí. No lo había preparado nunca de él. Me lo sé también por el chaje. Me lo sé también por la gente. Me lo sé también por la gente. Yo no me lo sé, me lo sé que tenía en la mano. No lo se lo había preparado de él. durante 26 años nunca había probado una cerveza, durante 26 años la probé y me gustó y me quedé ahí por un tiempo disfrutando de los alimentos de la carne, pero yo no quería que mis hijos de mi madre tuvieran la condición que el enemigo se había metido y que yo había dado oportunidad para que él pudiera meterse o que yo pudiera tomar el enemigo. Dije yo no voy a que mi madre me mire porque siempre le prometí que no iba yo a ser un hijo que le iba a dar problemas de esa manera, entonces por eso vine para este país, pero me siento tranquilo, porque aunque tal vez le falle como hijo, en la promesa que le hice de que nunca me iba a haber tomado, pero me siento tranquilo, porque antes de que ella partiera con el Señor, tuve el privilegio de poder ser como una persona transformada, que el Señor había cambiado, que solamente es el único que puede cambiar al hombre, que puede cambiar a la mujer, no importa la condición, desde que usted esté y se encuentre, el Señor lo puede sacarme ahí de la condición en que usted haya caído, me siento tranquilo porque tal vez no le regalé un carro, no le regalé tal vez lo mejor tal vez, pero le regalé un regalo más grande que cuando ella le viró ya transformada en una persona diferente, ya convertido en los caminos del Señor. Usted tal vez podrá regalarle un carro a su madre, pero no, ella no lo va a satisfacer eso, lo que le va a satisfacer a ella es que usted ande en el camino del Señor, en el que usted está haciendo la voluntad del Padre, usted le puede hacer una rosa muy hermosa, y por un momento va a satisfacerla a ella, pero va a encontrarse con esa carga que tiene su madre en sus hombros, de llevarlo todo el tiempo en sus oraciones, queriendo que usted venga al arrepentimiento. Es un momento de reflexión, de que podamos reflexionar qué es el mejor regalo que nosotros queremos dar a nuestra madre, y a aquellos que aún tiene su madre, que la valore, que la cuide, y que durante su vida, ella, usted pueda darle ese mejor regalo, que un día lo vea aplaudiendo y adorando a Dios Todopoderoso. Voy a saludar con una palabra que se encuentra en el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando conviene del trabajo de tus manos, bienaventurado serás tú y te irá bien. Tu mujer serás como la vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová de Sion, y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y vea a los hijos de tus hijos, y vea a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Así que Dios me le bendiga, y vamos a dejar que pasen aquí los caballeros, porque traemos algo ahí, a ver si el hermano René puede pasar para que los ayude, de ahí con algo que él va a poder cantar para el día de la paz. Y no lo podemos mojar. Y no lo podemos mojar. A ver si el hermano René puede pasar para que todos los caballeros aquí en este lugar, y todos los caballeros aquí en este lugar, para poder felicitar a las madres. Kevin, bate para acá. Ya. No lo podemos mojar. No lo podemos mojar. No. No lo podemos mojar. No. No. ¡Suscríbete! 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 En el mundo de tu vientre, hoy en tu día, tú eres reina, y Jesucristo pronto te coronará. En el mundo de tu vientre, hoy en tu vientre, hoy en tu vientre, hoy en tu vientre. Cada uno de los caballeros que obedientemente pasaron a este lugar pueden regresar a sus asientos. Así dejo a mi hermano que prosiga con el programa. Gloria sea el nombre del Señor, Dios bendiga cada uno de los caballeros en esta hora, Dios le siga dando fuerza a mi hermano. Gracias a René, a mi hermana Mochila, a mi hermana Casa, a Martín, a mi hermana Marco, a Lima, que el viernes decía también que ya su mamá no está con él. Repito lo que digo al principio, soy bichoso de tener a mi madre. En una ocasión, hace ya unos años, quiero contarles esto rapidito. Era un jueves, ella quizás no estaba muy bien emocionalmente hablando. Ella estaba buscando algo en la refri y yo no lo veía. Y ella dijo, ahí están, que no lo miras. Y me molesté, me molesté mucho y tiré la puerta de la refri con fuerza. Me recuerdo que fui a la casa de Giovanni, mi hermano, el que está allá atrás, gracias al Señor, con su esposo. Intenté ir a dormirme en esa noche, fue un jueves, no pude dormir. Ahí me regresé ya como a las once quizás para la casa. El viernes me fui a trabajar y me notaron que no estaba igual. Porque la Biblia dice que el corazón refleja lo que el corazón siente. Yo no estaba igual y una señora se acerca y me dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Le dije, ayer tuve como una discusión con mi mamá. Le dije, y no me siento bien. Me dijo esto, yo quisiera tener a mi mamá y decirle todos los días que la amo y abrazarla. Tú que la tienes, me dijo, aprovecha y no te portes así con ella porque tú no sabes el dolor que se siente cuando un hijo se porta mal. Y recuerdo que en eso, que no sé qué pasó, ellos no estaban. Al siguiente día, el sábado de la mañana, me fui temprano a una panadería y como a ella le gusta el pan francés, me fui a la panadería salvadoreña a comprar pan dulce y pan francés. No se habían levantado ellos, estaba todavía en cama, descansando el sábado de la mañana. Me acuerdo muy bien que llegué y le dije, mamá, perdóneme, no estuvo bien lo que hice ayer. Y ella me dijo, con su voz quebrantada, me dijo, no hijo, perdóname tú a mí, que no supe responderte. Le dije, no, no hay problema. Cuando mi abuelito lo dejé en El Salvador, cuando me trajeron, lo mismo hice. Le dije, perdóname por todas las veces que me porté mal con usted. Y recuerdo que le dije, adorando, le dije, a usted no lo miro y no lo quiero como mi abuelo, lo amo como mi papá. Y se puso a llorar cuando le dije esas palabras. Mi, el tío de nosotros, que se llama Luis, que también falleció. De hecho, todos los hijos de papá y mamá, de parte de abuelos, de mamá, ellos todos partieron. Solo mi mamá está, para que lo sepa. No está por otra cosa, no es porque sea buena, sino porque la misericordia de Dios, hasta el día de hoy, la tiene con vida. Lo digo porque la Biblia lo dice, no hay nadie, ni ninguno bueno. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Eso lo dice la palabra. Dice la Biblia que no hay justo ni tantiquiera uno. Lo dijo a el Señor Jesucristo. Entonces, por eso, yo siento paz en mi corazón para con mi mamá. Recuerdo que el día que yo hice mi confesión acá, le pedí perdón a Dios, yo le pedí perdón a ellos también, ahí parado. Pedí que me perdonaran. Así que, el hijo que tiene a su mamá en esta hora, no se le olvide. Y no se porte mal. Agradezcale a Dios que tiene a su mamá, porque hay algunos que, el año pasado o el antepasado por esta pandemia ya se fueron. Lamentablemente, unos se fueron sin Cristo, otros se fueron para descansar con el Señor. Y si le somos fiel, vamos a ver a esos abuelas o qué sé yo, mamá. Si le somos fiel a Dios. Así que, en este tiempo, seguimos con el último tiempo, y es el tiempo de los jóvenes. Michelle Garrido. Para ti es el tiempo, hija. ¿Dónde están los jóvenes, por cierto? Ah, eso es todo. Después se me van preparando porque sigue la ofrenda, gloria sea el nombre del Señor, y nuestra hermana con ustedes. Que Dios te bendiga, hermano. Le doy gracias a Dios, hermano, para la oportunidad que nos dé a nuestro día, estar un día más en su casa. Amén. Este, celebrando a las madres en este día, le doy a cada joven que se puede pasar aquí al frente. Todos los jóvenes. Siéntate, papá. Vamos a estar cantando un canto. No, porque te vamos cantando aquí al cadena. Para que se lo escuche la música a los jóvenes. Este. Tal vez no somos los mejores cantores, pero con todo nuestro corazón. Eres el amor de mi corazón Desde el final de la tarde el mundo yo sé Cuando mis manos me carichan Te viste solo amor Tú eres tu mamá Más de lo que tengo Eres tu amor Y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me muestra yo y yo Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor cariño y amistad Yo te llevo todo mi valor No te amo más porque yo sé Si estás mamá Aprendo de tus consejos Es lo que con amor me da Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor que me dé la bendición Yo te amo a ti Yo le pido al Señor que me da Yo te amo a ti Y siempre lo serás Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo le pido al Señor que me da Yo te amo a ti Y siempre lo serás Yo le pido al Señor que me da Señor que me da Y siempre lo serás Yo te amo a ti Y siempre lo serás Yo le pido al Señor que me da Gracias. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Seguimos, amada iglesia Así voy a pedir en esta preciosa hora Que uno de los mujeres de turno pase para acá Al frente, por favor, vamos a A depositar la ofrenda Así puestos en pie Vamos a orar primero Luego entonamos una alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Vas a pasar tu lima o loco? Gloria a Dios Bendito Dios, póngase de pie, amada iglesia Vamos a orar Primeramente para que Dios bendita Los ofrenda y los diezmos y los hay Y así es Usted, como dice la palabra Pase gozoso Porque Dios bendita, el de ador alegre No de con tristeza Ni por necesidad Gloria a Dios Vamos orando, cierra sus ojos, Padre y Juan Dios que está en los cielos Le damos gracias Primeramente, Padre Santo Por lo que se ha hecho hasta este momento Señor, gracias por las alabanzas Dios mío bendito que son dirigidas a ti primeramente Gracias, Señor Dios En esta hora, Padre mío Porque Tú, Padre Santo Nos das el privilegio Padre mío De también, Señor Dios De dar este día Señor Dios Padre Santo Señor Dios Padre mío A nuestras hermanas Señor Dios A nuestra madre Señor, en esta hora Padre Santo Te pedimos Dios mío bendito Que bendigas la ofrenda Señor Dios Que se va a recaudar en esta hora Entonces Al ministerio de la alabanza Quienes Te darán una alabanza Al que me ciñe de poder Al que mi victoria Solo a Él Solo a Él Solo a Él Exaltaré Al que me ciñe de poder Al que mi victoria Solo a Él Exaltaré Solo a Él Exaltaré De ti será mi alabanza En la congregación Te agradaré y exaltaré Mi nombre de Dios De ti será mi alabanza En la congregación Te agradaré y exaltaré Mi nombre de Dios Mi nombre de Dios Mi nombre de Dios Gloria a Dios Quiero saludar a las hermanas Tomen su asiento Dios bendiga a los pastores Y a cada uno por nombre Sean bienvenidos a la casa del Señor Feliz Día de las Madres Que Dios les continúe bendiciendo Grandemente Dándole fuerza Y queremos felicitarles con un canto también Antes de entregar el tiempo Y a la predicación Y va con todo nuestro corazón Se titula Si en un amor pensaré Solo pensaré en usted Dice de esta manera Dice de esta manera Dice de esta manera Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 amores para todas esas noches en vela que ella pasó por ahí. No pasó nada. Así con estas palabras yo le dejo al predicador de esta tarde y yo le pido a usted que le dé un aplauso al Señor en esta hora. Yo le bendigo a más de un beso. Hace lo fuerte y le dé que está el Señor. Hace lo más fuerte y le dé que está el Señor. Hace lo fuerte y le dé que está el Señor. Hace lo fuerte y le dé que está el Señor. Hace lo fuerte y le dé que está el Señor. Hace lo fuerte y le dé que está el Señor. Amén. Amén. Usted ha escuchado de mí decir que mañana para la iglesia, para el hermano en particular, será mejor de hoy.